Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Amigas, amigos, qué placer volver a saludarles. Celebramos la Semana Central del Abrazo en Familia, celebramos el 13 de noviembre, el Día Central Anual del Abrazo en Familia y empezaba ese día toda una campaña que vamos a estar desarrollando a lo largo de lo que resta de 2022 y 2023 para favorecer que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, conozca con mayor profundidad los temas del Abrazo en Familia. Quien les habla, su amigo Marlo Chacón, locutor Universidad Central de Venezuela 37866, productor nacional independiente de televisión y de radio 433 y este programa Calor de Hogar para familias felices llega a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Como vamos a tomar los temas del Abrazo en Familia como una catequesis permanente a lo largo de este año, no solo en Calor de Hogar, sino en todas las diócesis de Venezuela, se va a estar favoreciendo que la pastoral familiar utilice los temas del Abrazo en Familia tanto en colegios como en parroquias como en instituciones católicas o civiles que quieran formarse en estos temas del Abrazo en Familia y que puedan ayudarnos a reencontrar la ternura, el afecto, la querencia, las buenas formas, las buenas maneras de hablar, de contestarse, de decirse, de perdonarse en la familia venezolana, en la familia tachirense. Entonces vamos hoy a estar abordando el tema uno de lo que fueron los cinco temas del Abrazo en Familia. Vive con alegría y santidad la vocación al amor. Familia vive con alegría y santidad la vocación al amor es el lema del Abrazo en Familia de este año. Y el tema uno es el amor familiar, vocación y camino de santidad. Voy a repetirlo despacio, tomen nota, los que están siempre llevando anotaciones. El amor familiar, vocación y camino de santidad. ¿Y esto qué querrá decir? Quiere decir nada más y nada menos que necesitamos mostrar a las familias que a través del testimonio amoroso en la vida cotidiana y en los aspectos más simples de nuestra conducta podemos alcanzar la gracia de la santidad. Eso es muy interesante. Significa que 24 horas al día, modo santidad, en la familia, en el trabajo, en la calle y por supuesto en el templo, con nuestro grupo de oración, con nuestro grupo de apostolado, 24 horas al día, tú y yo creciendo en santidad. Ahora, ¿cuál es la cuna de la santidad? El hogar, la familia. Es allí donde se necesita que papá sea un modelo de buena vida para su familia, para su esposa, para sus hijos. Se necesita que mamá sea también un buen modelo de buena vida para su esposo y para sus hijos. Y se necesita que los hijos también sea cada uno de ellos un modelo de buena vida, de buena conducta para alcanzar la gracia de la santidad. Ojalá lográramos familias enteras donde todos pudieran ser canonizables, santos de altar, santos que desde la vida cotidiana construyan su premio del cielo, el merecimiento de la vida eterna desde el hogar, desde la casa. El tema del abrazo en familia se siente también apoyado con, ya que tengo aquí el tema, un momentito se me perdió el tema aquí en el, ya lo encontré otra vez, en el teléfono. Se desplazó el tema. Hay citas bíblicas hermosas que nos ayudan a entender la santidad en la vida cotidiana. Una de ellas es Efesios capítulo 1 versículo 4 donde reflexionamos lo que significa la santidad del día a día. Trabajar la santidad en el contexto actual, año 2022, año 2023, con sus riesgos, con sus desafíos, con sus oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió, en Cristo Dios nos eligió, antes de crear el mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha. Fíjense esta cita hermosa, Efesios 1, 4. En Cristo Dios nos eligió, antes de crear el mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha. Es por ello que necesitamos tú y yo, día tras día, esforzarnos en crecer en la santidad, en la vida sana, la buena vida, la vida repleta de buena esperanza, de buena alegría, de buena bondad. Y cuando agrego la palabra buena, es porque tenemos que buscar lo bueno, lo que viene de Dios, no la mala alegría, la mala esperanza, la mala relación, sino la bondad, buscar lo bueno en familia. Bien, en este tema, pues nosotros ahondamos y crecemos. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, Gaudete et Exaltate, capítulo 1, dice lo siguiente, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan día a día para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. La iglesia militante somos nosotros los que estamos vivos, la iglesia purgante los que están en el purgatorio y la iglesia triunfante los que están ya en el cielo contemplando a Dios cara a cara. Y el Papa llama a vivir la santidad en el día a día porque él admira a los padres que crían con tanto amor a sus hijos. El Papa admira a los padres hombres y mujeres que salen a trabajar para llevar el pan a su casa y que llegan a su casa y hacen el trabajo del hogar con amor, con alegría, con esperanza, con buenos modales, con buenas costumbres, con buenas palabras y que van edificando una familia feliz. Vamos un momento a un breve mensaje y ya regresamos con este tema uno del abrazo en familia. familia que reza unida permanece unida. Continuamos con calor de hogar para familias felices. El calor de hogar, el calor de la presencia de Dios, el calor de la presencia de la Virgen María y de San José en tu casa, en mi casa. la presencia de Dios es la única capaz de darnos el verdadero calor humano y el verdadero calor espiritual que necesitamos para construir una familia feliz. Probablemente si en tu familia o en mi familia las cosas se tensionan a veces, se distancia la relación, se corta la comunicación, es que está faltando oración en la casa, está faltando sentarse un ratito para rezar juntos en familia, para orar, para rezar el rosario, ponerse de acuerdo para ir juntos a misa los domingos. O sea, cuando falta el calor de Dios, la familia se empieza a enfriar, las personas se empiezan a distanciar y cuando se enfría el amor, prevalece entonces la maldad dentro también de la familia, la sequedad, la brusquedad, la tosquedad. Si eso está pasando en tu familia o en mi familia, urgentemente hay que acudir a Dios, pedirle su ayuda y acercarnos a la iglesia porque allí podemos encontrar el auxilio necesario para encender de nuevo la llama del amor de Dios. Un aviso importante para los matrimonios de enlace parroquiales de la pastoral familiar, para los párrocos de toda la diócesis de San Cristóbal, el Secretariado Diosesano a través del matrimonio director va a estar convocando en los próximos días en conjunto también con el asesor Diosesano el padre Alirio Zambrano a los matrimonios de enlace y a los matrimonios de aquellas parroquias donde todavía no exista el matrimonio de enlace y a los párrocos donde todavía no tengan matrimonio de enlace con el Secretariado Diosesano de Pastoral Familiar a una reunión virtual de dos horas por Google Meet. una reunión por Google Meet les vamos a citar vamos a pasar el enlace para que se reúnan los matrimonios de enlace con el Secretariado Diosesano para darles un itinerario o una ruta que hemos creado para la constitución de los equipos parroquiales de Pastoral Familiar con unas recomendaciones muy sencillas. Ese itinerario va a pasar también por el dar en cada una de las parroquias nuevamente la escuela de facilitadores de los cinco temas del abrazo en familia la selección de algunos matrimonios que puedan ayudar al párroco en la constitución de la Pastoral Familiar o en el fortalecimiento de la Pastoral Familiar en el caso de que ya exista en su parroquia y luego allí vamos a dar las pistas los pasos muy sencillos para que ustedes en su parroquia vayan constituyendo a escala menor a escala parroquial o a escala vicarial inclusive si fuese necesario la constitución de los equipos de Pastoral Familiar para que podamos trabajar todos digamos de manera solidaria en conjunto la Pastoral Familiar con lineamientos sencillos y claros para todos ustedes entonces les agradecemos estar pendientes matrimonios de enlace y parroquias donde no existe el matrimonio de enlace se pueden comunicar con mi esposa y conmigo directamente por whatsapp al 0414 705 8764 repito 0414 705 8764 y nos escriben bien sea para registrar el matrimonio de enlace de su parroquia autorizado por el párroco por supuesto y para decir que desean participar en la reunión virtual para constituir la Pastoral Familiar Parroquial bien seguimos entonces abordando el tema uno del abrazo en familia terminamos el anterior segmento diciendo que el Papa en Gaudate et Exsultate dice que le gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente en los padres que crían con tanto amor a sus hijos en esos hombres y mujeres que trabajan día a día para llevar el pan a su casa dice que en esta constancia para seguir adelante en el día a día él el Papa Francisco ve la santidad de la iglesia militante eso que significa que si el Papa ve la santidad en el hogar en la familia militante que está en esta tierra esforzándose en el día a día él ve allí la santidad significa que tú y yo estamos llamados a ser santos 24 horas al día de manera muy particular en la vida familiar termina aquí el Papa diciendo que todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio de las ocupaciones de cada día allí donde cada uno se encuentra bellísimo el tema uno ¿verdad? el tema uno del abrazo en familia para ser santos no es necesario ser obispos o sacerdotes o religiosas ellos también están llamados a la santidad por supuesto pero muchas veces pensamos que la santidad está reservada solo para ellos para los consagrados como religiosos o como sacerdotes y a quienes tienen la oportunidad solo de tomar distancia de la vida ordinaria de la vida cotidiana para dedicar mucho tiempo a la oración pero no es solamente a ellos el llamado hay que destacar que la fuente principal de la santidad es el bautismo el bautismo que todos hemos recibido es la fuente de la santidad y la familia como comunidad de bautizados que vive con alegría esa vocación a la que fueron llamados en el seno familiar entonces fíjense si en tu familia papá está bautizado mamá está bautizada los hijos cada uno está bautizado los nietos los abuelos que hermoso poder saber que todos los bautizados son templo del Espíritu Santo y por tanto la familia es la primera iglesia por eso se le conoce como iglesia doméstica y todos estamos llamados a la santidad ¿quién está llamado a la santidad entonces? todo hombre toda mujer todo niño todo adolescente todo joven todo anciano de toda época en cualquier estado de vida o condición grado de talento profesión y circunstancia al eso ser así pues eso es maravilloso cuando dice todos estamos llamados a la santidad en cualquier estado de vida significa en el estado de vida sacerdotal en el estado de vida religioso en el estado de vida matrimonial o en la soltería o en la viudez llevada con santidad un soltero que viva en la gracia de Dios un viudo una viuda que viva en la gracia de Dios y que se esfuerce por la santidad también da testimonio de Cristo en medio del mundo en medio de la sociedad entonces amigo hermano tú y yo estamos llamados a ser santos 24 horas al día no solo cuando estamos en el templo sino en toda la cotidianidad en cada momento Dios quiso entrar en la dinámica de un pueblo a través de una familia como entra Dios al mundo naciendo en Belén en un hogar sencillo que la Virgen y San José fueron capaces de convertir el establo de unos animalitos el establo de unos animalitos convertirlo en un hogar feliz lleno de la gracia de Dios aun cuando estaba allí el olor de esos animalitos la comida de los animalitos estaban las ovejitas estaba la mula y el buey cercano a ellos pero ellos convierten toda aquella sencillez toda aquella humildad en el lugar donde nace el Rey de Reyes el Mesías el Señor y convierten aquel establo humilde en la familia de Nazaret ok vamos un momento a un breve receso y ya regresamos para continuar con calor de hogar amigas amigos seguimos en calor de hogar para familias felices desde este programa número uno de esta serie vamos a llamar a esta serie serie abrazo en familia abrazo en familia tema uno en la próxima semana estaremos con serie abrazo en familia tema dos y así hasta llegar al tema cinco todos los temas si podemos traeremos algunos invitados para que nos ayuden a hablar del tema de manera que tengamos vistos en esta en este tiempo de adviento que ya está por empezar por el día de Cristo Rey que está encima ya el domingo próximo y luego tengamos el resto del adviento el resto de temas del abrazo en familia para unir más tu familia mi familia unos con otros unir cercanos y lejanos envíen este los que nos puedan seguir por YouTube envíen este enlace de YouTube de cada programa a sus familiares lejos sí o también nos pueden oír en vivo sus familiares que están lejos por www.radionatividadtv.com en vivo no Sara www.radionatividadtv.com en vivo en todo el mundo entonces para que ellos también puedan oír estos cinco temas del abrazo en familia bien continuamos entonces meditando este tema que nos habla de la santidad en la vida cotidiana de la familia en el 24 horas al día el señor llama a todos a la santidad también te llama a ti así como me llama a mí llama a Sara y a cada uno de nosotros a ser santos en la vida ordinaria ahora a quienes llama el señor a ser santos todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día eso significa haciendo bien el trabajo estudiando bien los que estudian haciendo bien las labores del hogar llevando bien la relación con nuestra vecindad con nuestro vecindario nuestra junta de vecinos nuestra junta comunal ayudando a la sociedad haciendo bien nuestro trabajo profesional haciendo con cariño y con alegría el trabajo del hogar de la casa desde lavar la ropa bañar a los niños vestirlos arreglarlos cuidar a la hermana que está embarazada cuidar a la hija o al hijo todo detalle de la vida la relación esposo-esposa desde la íntima relación del esposo y la esposa hasta los diálogos de ellos la fraternidad que en todo esté la presencia de Dios en todo en todo la presencia de Dios bien en ahora qué pasa con la con la santidad cómo podrá entonces estando casado uno ser santo si amando a la esposa amando al esposo como Cristo lo hace con la iglesia o sea amar al esposo amar a la esposa como camino de santidad una persona consagrada un sacerdote un religioso una religiosa cómo logra ser santo viviendo con alegría su entrega su celibato su servicio apostólico su tarea apostólica cómo logra entonces el padre el abuelo la abuela ser santo enseñando con paciencia a sus hijos o a sus nietos a seguir a Jesús siendo ejemplo de oración en la casa y de buena relación humana y de perdón y de reconciliación y la persona que tiene autoridad pública o un cargo privado un cargo público cómo puede ser santo un empleado público un funcionario del gobierno luchando por el bien común y renunciando a sus intereses personales para que prevalezcan los intereses de la sociedad de la comunidad y ayude a que todo trabajo del sector público sea bien hecho sea hecho con cariño con amor ok esa parte es bien importante ahora por qué por qué estamos llamados a ser santos porque Dios nos ama tú estás llamado a ser santo porque Dios te ama porque tú eres hermoso para Dios porque tú eres hermoso para él porque tú le perteneces a Dios porque yo le pertenezco a Dios como somos pertenencia de Dios estamos llamados a la santidad ¿cuándo? ¿cuándo estamos llamados a la santidad? ahora hoy en este momento y todos los días de ahora en adelante la gracia de Dios nos es suficiente para nuestra santidad su gracia es tan abundante que pasa por encima de mis pecados personales de tus pecados personales Dios da la gracia del perdón y él se supera y se crece ante nuestras limitaciones humanas él nos ama y nos perdona ¿dónde puedo practicar la santidad? si te preguntas esto bueno 24 horas al día la santidad se puede practicar en el hogar en el trabajo en el descanso en las vacaciones en la escuela en una multitud en un viaje en tu familia en la cárcel cuando vamos a visitar a los enfermos o para las personas que están allí también pagando algún castigo en la cárcel ellos también están llamados a la santidad los enfermos en los hospitales las personas de tu comunidad de tu vecindario allí también se puede conseguir la santidad ayudando al vecindario en tu parroquia colaborando con tu parroquia es decir en cualquier lugar y circunstancias de la vida tú y yo estamos llamados a ser santos a ser santos en todas partes y en todo momento ahora otra pregunta y esto será posible absolutamente sí es posible Jesús dará frutos en ti si tú colaboras si tú cooperas si te dispones con a recibir su gracia a recibir los sacramentos frecuentando la confesión de los pecados frecuentando la eucaristía ojalá dominica la dominical todos los domingos pero también entre semana ir con la mayor frecuencia posible a la santa misa recibir los sacramentos de Dios el arrepentimiento la oración las buenas obras las obras de caridad la limosna la contribución la donación de comida la donación de ropa para un bebé recién nacido la donación de medicinas hacer la caridad es también una forma de ir ganando la gracia de la santidad y qué debo hacer cada uno de ustedes y yo ser fiel a su estado de vida si usted es casado hágase santo siendo casado si usted es soltero siendo soltero si usted es religioso siendo religioso religiosa si usted es trabajador como trabajador si usted es sacerdote como sacerdote si usted es ama de casa como ama de casa si usted estudia primaria bachillerato secundaria universidad pregrado o posgrado hágase santo estudiando bien haciendo bien su estudio haciendo bien su trabajo llevando bien la relación familiar cuidando el hogar de los peligros del divorcio de la separación de las drogas cuidando a su familia teniendo el cuidado cuidando a los que están en Venezuela y a los que están también fuera de Venezuela no permitiendo que la distancia nos separe sino que la distancia nos una utilizando saludablemente esta tecnología que hoy nos permite comunicarnos al instante ok el permitir que la gracia de Dios esté con nosotros y resplandezca a través de ti y a través de mí y sobre todo siendo hombres y mujeres de oración recupera tu oración personal recupera tu oración de familia recupera el acercamiento al perdón de los pecados a través de la confesión por lo menos una vez al mes recupera tu misa dominical recupera aquel que pueda misa entre semana lee la palabra todos los días reza el rosario ojalá con tu esposa con tu esposo si se puede también con los muchachos pero recupera la oración y la oración personal no la descuides vamos un momento a un receso y ya regresamos para continuar con calor de hogar para familias felices tema 1 abrazo en familia tu familia es el tesoro más importante que has recibido cuídalo compartiendo amigas y amigos el tema 1 de abrazo en familia 2022-2023 el tema 1 que trata de la vocación a la santidad en la vida de la familia la santidad 24 horas al día en la familia en el trabajo tomando el núcleo familiar como una pequeña iglesia doméstica conformada por padre madre hijos abuelos inclusive o tíos tíos todos bautizados y al ser bautizados ese grupo de bautizados forma una familia cristiana unida en el espíritu santo porque todos son templo del espíritu santo entonces esa familia puede luchar por la santidad de su grupo familiar y al luchar por su grupo familiar al mismo tiempo da un gran aporte a la iglesia mundial pero también a la sociedad tanto nacional como internacional una buena familia es ejemplar para toda su ciudad para su estado para el país para el mundo inclusive bien recapitulando porque la santidad es posible porque dios nos ama porque somos preciosos para él y le pertenecemos en segundo lugar cuando es posible la santidad hoy mañana y siempre porque cristo está con nosotros el señor está con nosotros y estamos alegres por esa presencia de dios entonces todos los días todos los días la gracia de dios nos acompaña la invocamos pedimos señor danos tu gracia día tras día día tras día incansablemente él nos va ayudando a salir de la oscuridad a la luz de la tristeza a la alegría de la enfermedad a la salud y de la desesperanza hacia la esperanza ¿dónde puedo practicar la santidad? en el hogar en el trabajo en el descanso en la escuela primaria secundaria universitaria pregrado o posgrado en una multitud en un estadio de fútbol en un estadio de béisbol en un sitio donde esté reunida multitudes enormes estando solos también podemos crecer en santidad en la en el hogar junto con todos nuestros familiares en la cárcel en el hospital internados o como visitantes en la parroquia trabajando en el grupo apostólico acudiendo a la misa llenándonos de la gracia de los sacramentos día tras día es decir en cualquier lugar y circunstancia de vida tú y yo podemos ser santos 24 horas al día en todas partes si hay familias secas en este momento tristes resentidas adoloridas separadas por una pelea por una discusión por una pelea por una herencia por unos bienes o discusiones que puedan generar divorcio separación abortos pérdidas malos entendidos cuando se propicia toda esa oscuridad en la familia tengan la certeza de que ese grupo familiar está alejándose o está muy lejos de Dios pero si nos acercamos a Dios Él viene a nosotros con su gracia y nos ayuda a recuperar la oración recuperar el calor de hogar recuperar el diálogo esposo-esposa esposa-marido el diálogo padres-hijos hijos-padres hermano-con hermano abuelos tíos hermanos todos todos podemos recuperar el equilibrio y la madurez emocional con la gracia de Dios ¿qué debo hacer? ser fiel al estado de vida casado soltero religioso sacerdotal trabajador ama de casa estudiante profesional hay que amar y hay que interesarse por tu familia por tus amigos por la sociedad por tu comunidad ayudar a la gente permitir que Jesús resplandezca a través tuyo en todas tus obras 24 horas al día y sobre todo orando todos los días ser hombres de oración y mujeres de oración recupera con urgencia tu oración personal recupera con urgencia tu misa dominical tu confesión por lo menos una vez al mes vive la gracia de los sacramentos acércate a tu parroquia y incorpórate a alguno de los grupos apostólicos para que puedas experimentar también la alegría de servir junto con otros y también con esos hermanos de la parroquia reconciliarte cuando hay una discusión cuando hay un pleito no seguir eternamente peleado sino ser una familia parroquial también unida integrada asociada ahora algunas sugerencias prácticas preguntarían ustedes si hay algunas busca a Cristo en momentos de tribulación cambia toda situación desagradable para el bien de tu alma no te quedes eternamente enterrado en una ira o en una pelea o en un resentimiento cambia lo desagradable por algo agradable eso lo puede hacer solamente un alma que se acerca a Dios adáptate y aprende del temperamento del otro esposa aprende del temperamento de tu marido marido aprende del temperamento de tu esposa aprende del temperamento de tus hijos hijos aprendan de sus padres aprende del temperamento de algún vecino o del prójimo una persona a la que tú admires y trata de enseñar también a los demás con tu temperamento son sugerencias prácticas hacer el trabajo de la casa no con amargura sino con alegría miren yo he visto en la vida real orientando familias desde la pastoral familiar esposas muy amargadas por el trabajo de la casa y cuando hablando con ellas mi esposa y yo logramos que ellas se reconcilien con el trabajo de su casa el trabajo se hace más llevadero más liviano maridos que se quejan muchísimo de su trabajo diario al quejarse menos orar más y cambiar de actitud entonces el trabajo se hace santificante el trabajo de la casa o el trabajo de la calle no nos santifica cuando nos pasamos renegando todo el día o maldiciendo por el trabajo que tenemos o por el fastidio del trabajo de la casa o que cansonería la cocina que cansonería el jardín el arreglo de las matas y aquella quejadera no nos conduce a la santidad es la aceptación del trabajo para ofrecerlo a Dios la que nos trae la santidad el trabajo que te ayuda a santificarte y que te ayuda a santificar también a los demás ok esa parte es realmente bella importante edificante constructiva ok que como se verán los resultados de hacer el esfuerzo por la santidad diaria de la siguiente manera verás más armonía en el hogar si el hogar no era armónico ahora lo vas a ver más armónico si en el hogar había peleas ahora casi no hay peleas o desaparecen por completo si no había paciencia sino pura angustia pura impaciencia ansiedad estrés el hogar que se entrega a Cristo ahora es más paciente más paciencia con también con los vecinos con el prójimo con tus compañeros de trabajo más fortaleza para vencer la debilidad ser más compasivo y misericordioso con otras personas y por lo tanto habrá más gozo en ti y más paz interior fíjense los frutos de la santidad en la vida del hogar esposo y esposa que no se hablan a veces pasan meses enteros sin hablarse esposos que se acercan a Dios esposos que se pueden pedir perdón se pueden perdonar y empiezan a restaurar la sanidad interior y la sanidad de la comunicación en la vida familiar hermanos que no se hablan con hermanos sino están peleados todo el tiempo hijos que no le hablan a sus padres que se alejan de la casa bueno la presencia de Dios hace que todo eso se restaure trabajo del hogar hecho con amargura ahora se hace con alegría respeto por la personalidad del otro en la familia bueno eso si antes no lo había ahora lo hay perdón constante diálogo comunicación no había diálogo recuperamos el diálogo la comunicación como se da ese milagro acercándonos a Dios recuperando la relación personal y la relación familiar con Dios rezando en familia familia que reza unida permanece unida todo esto es sumamente importante ahora cuánto tiempo tomará este cambio en la vida familiar voy a decir como dicen los niños a veces tomará todo el tiempo tomará toda la vida recuperar el ir conservando no solamente recuperando el amor en la familia sino conservando el amor en la familia ahora es que el amor si lo dejamos enfriar Sara desaparece así de sencillo si ya venimos por ejemplo con un año recuperándonos como familia y un año después se da una pelea horrible otra vez y pensamos que volvimos a retroceder si retrocedimos pero entonces hay que volver a empezar de manera que es toda una vida recuperar conservar y hacer crecer el amor en la familia recuperar la santidad en la familia el tiempo que sea necesario es una lucha es una lucha realmente impresionante ok proseguir mi carrera día tras día para que la familia alcance a Cristo para que la familia se centre Cristo ya voy cerrando y terminando el programa por hoy Dios mediante el tema 1 del abrazo en familia estén atentos al tema 2 en la próxima próximo programa la vida de la familia está llena de relaciones complejas y que no siempre son fáciles debemos verla como un estilo de vida donde diariamente podemos dar pequeños pasos para avanzar en la felicidad no todo se da de manera mágica sino es más bien una construcción diaria como ir construyendo una casa ladrillo a ladrillo bloque a bloque parte a parte así es construir la familia santa siendo compasivos misericordiosos y amorosos todos los días ponernos en el lugar del otro ayudar al hermano necesitado en la casa al padre no descuidar a los padres y a la madre no descuidar a los abuelos el cuidado del hogar estos son los primeros pasos para sentirnos llamados a la santidad y por último abrir el corazón y el entendimiento abrir todo mi ser a que sea Jesús el Rey y el Señor de mi casa el niño lindo que nace para traernos la paz y para traernos la salvación permite en esta Navidad que Jesús nazca en tu corazón que esta Navidad sea una Navidad de verdadero encuentro con Dios donde adoremos profundamente al niño Jesús y crezcamos con el amor del Mesías con el amor del Salvador salvando a tu familia y salvando a mi familia del odio del resentimiento de la tristeza de la depresión de las enfermedades de la mente y de las enfermedades del alma cerquita de Cristo cerquita de Cristo cerquita de Cristo gracias Señor por este programa gracias por tu bondad y por tu amor bendice a nuestras familias no nos dejes solos y permítenos adorarte en esta Navidad como al niño lindo que viene a traer la paz y el amor gracias los quiero mucho de verdad les agradezco muchísimo su sintonía y no solamente escúchenos por radio sino luego véannos por YouTube y ayúdenos a multiplicar este mensaje un abrazo en la alegría del amor nace en la familia Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron Calor de Hogar te esperamos el próximo jueves desde las 5 de la tarde por Radio Natividad